Miren nomas señores que acabo de encontrar Para que les cuento, miren nomas que gigante mi malota Me voy a acercar un poquito Wow, que tremenda animal Miren nomas No, 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 no Dicen que donde hay una hay otra Vamos a tener cuidadito aquí Uy, hijo de su madre Un ratón Oh, ya la miro el ratón Hombre, me cagué